Si bien es cierto que el amor verdadero perdona, yo pienso que el verdadero amor ni siquiera se atrevería a herir y a lastimar a otra persona. No puede ser que tú estés buscando el amor en una persona que conociste siendo infiel. ¿Eso qué es? Eso no es amor, eso es pasión desordenada. No creas que porque un hombre regresa después que te lo ha hecho con todo el mundo es que te ama. Eso no es amor. Ese hombre en realidad ama el poder que tiene sobre ti. De que cada vez que vuelve lo vas a volver a aceptar. Tu tarea mujer no es sanar a una persona tóxica. Tu tarea es sanar lo que está en ti que te ata a él. El problema a veces no está en él, está en ti. Te voy a decir por qué. Porque cuando una pareja te trae más problemas que felicidad y tú sigues allí, hay dos personas que ya no te quieren. Y una de esas eres tú. Nunca te adaptes a lo que te hace infeliz. Gracias. 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 Gracias.